Madrugar, investigar, contrastar, valorar, transmitir, acercarse, atreverse, escucharte. Ángels Barceló, en Hoy por Hoy. Cadena Ser, la radio. Esta mañana de paseo, con la gente me encontré, al lechero, al cartero, al policía saludé, detrás de cada ventana, y vuelvo a reconocer, a mucha gente que antes ni siquiera la vi. Ya no bailo, Nani, ya no bailo. Estoy cansado, estoy agotado de la pandemia, estoy solo, todos los días encerrado en casa, no sé ni hablar ya, porque ya no hablo diariamente, no me relaciono con nadie. Yo el otro día, te lo juro, que me fumé un pití en casa, y luego me olía la mascarilla, o sea, en la calle, luego me olía la mascarilla a tabaco, pero iba, como contenta, porque me recordaba. Olías a bar de antes, a bar de 1999. Me recordaba, absolutamente, en plan de, Dios, como cuando me echaba a dormir y me olía el pedo a tabaco, y yo, ay, qué tiempos aquellos. Y por un momento, volviste a vivir el 2017. Te lo juro, y luego en el Only Mass, que hace lo de los jueves de memes, de donde hablaban de lo de los chills y todo eso, hicieron un post que era, cierra los ojos y ponte el móvil cerca, y era como de, así eran los cierres de las discotecas, y te lo juro que era real, que te pones así y notabas como el parpadero de las luces, y yo, ay madre, hay enganchada. Yo ya no la tengo, registrada porque nunca he cerrado una discoteca. Anda ya. Yo nunca he cerrado una discoteca. Nunca. Nunca, nunca he cerrado las luces. Bueno, en una boda. Pues ya está, eso ya es. En una boda. Eso ya vale. En una boda, qué lástima. En una boda que no estás ni en tu ciudad y tienes que quedarte. Oye, pero no es el invierno que estáis pasando más frío, con muchísima dificultad de problemas. Más frío en plan soledad, sí. No, no, yo frío porque yo, a mí me gusta mucho desayunar en los bares, sabéis que es una cosa que, entonces yo me salgo a la terraza, y es que hostias, tío, yo es que hay días que paso una fresca de, pero de estar ya hasta los cojones de decir, pero este sufrimiento. Se te está agrietando la piel, ¿lo notas? No, porque total, yo soy una persona con una piel privilegiada, pero es verdad que. Esto es verdad, lo puedo decir. Es verdad que, joder. La zona del costado de Quique es muy suave. Yo soy muy suave todo yo. Pero es verdad que, joder, que es un infierno ya lo de estar en una puta terraza a, 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 hoy en Madrid que ahora a 7, 8 grados, pero es que he pegado un viento de tres pares de cojones antes de entrar, que estaba desayunando y había venido a llenar, y hemos pasado más frío allí los dos que gilipollas, las cosas como son, ahí en la terraza. Oye, por eso los reyes me trajeron el abrigo que parece un edredón. El plumas es tremendo, eh, ojo. Es como si se ve a la calle con un edredón porque es maravilloso, pero donde se acaba el plumas pasa un frío de cojones. Esto es buenismo, bien, con la epicuria, el estoico, ya han quedado definidos. Y yo, Manuel Burque, el que no tiene, el que no sale en el buscador de Twitch. La puta, dos maricones, el que no sale en el buscador de Twitch, el picurio, el estoico, bien. Toda esa gente. Tema Andorra, sigue ahí. Estamos ahí. ¿Qué pasa con Andorra? ¿Por qué sigue ahí? Gema, tenemos que hablar de Andorra. ¿Por qué sigue ahí Andorra? ¿Por qué sigue ahí? Que lo sepulten. Guiño, guiño. Pedro Sánchez, algo hay que hacer con Andorra. El otro día tuvimos un debate interesante en nuestro chat de buenismo, eh. Sí, sí, es verdad. Este lo tengo, lo tengo aquí para hablar. Es verdad. No, no, es que es verdad. Vamos a hablarlo. Vale, vale, vale. Tema Andorra. Os han escrito muchos andorranos porque yo he tenido un conflicto con una amiga. A mí me escribió una chica de Andorra, la verdad, y ahora me siento un poco mal porque es que me pasa una cosa. Cuando me escribe gente y no me escribe en abierto, me escriben en privado, soy yo misma. Entonces, me puedo poner un poco chula. Te puedes poner de aluche. Me puedo poner un poco chula, sí. Y la chica me empezó a decir que nos hayamos metido con los andorranos y yo le dije, no sé de dónde lo veo, a lo mejor os fastidia un poco que esté todo el mundo hablando de vuestro país y de vosotros no. Y ahora vienes con casito a decirme que estamos insultando a los andorranos porque no haya insultado a los andorranos. La pregunta es evidente. Si tú eres extranjero en Andorra y no tienes la ciudadanía porque no has podido pagar 400.000 euros en bonos del estado del país, que es como te compras el pasaporte. Si tú eres pobre en Andorra y te quedas sin trabajo allí, ¿qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo en Andorra? Que me lo digan. En Andorra, ¿qué pasa? Pues claro, si la gente que va allí a currar y se queda en el paro, se tiene que ir del país porque así también cobro yo pocos impuestos. Porque en España, entre otras cosas, le damos oportunidades a la gente que viene de fuera y unas veces tiene el curro y otras veces no. No, que si trabajas vales y si no, no vales. Claro, Andorra tiene un problema y es un problema muy gordo porque todas estas cosas que están haciendo malas de Andorra pueden hacer que gente no vaya a Andorra a esquiar. Spoiler, ¿qué hago yo? Andorra. La gente que va a Andorra a esquiar igual le suda a los cojones lo que digamos nosotros. Pero bueno, puede ser. Porque seguramente los que van a esquiar son los que evaden impuestos. Pero Andorra, queda claro, un país peor. Pero Andorra vive del turismo. Entonces, evidentemente, con la pandemia y todo eso, puede ser que se tengan que repensar incluso su modelo económico. Y encima se llaman exiliados fiscales a ellos mismos. Bueno, eso es porque son idiotas. Este es el lobito. Pero yo les llamo terroristas fiscales. Y Andorra están cubriendo a terroristas. Pedro Sánchez, algo hay que hacer. Guiño, guiño. Pero Pedro. Yo creo que allí no vive gente pobre. Hombre, se cabrá, claro que se cabrá. No, 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 gente que tenga un trabajo y gane poco dinero. Pero gente pobre no hay. No hay sin techo, quieres decir. No, porque si tú no tienes un trabajo... Yo solo quiero que la gente de Andorra me diga, si tú te quedas sin trabajo y eres extranjero allí, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Yo lo dejo ahí. Pero tienen que tener servicio todos estos ricos. Pueden ser la Marbella de los 90 en Europa. Andorra. Andorra es un pueblo de 70.000 personas. La Marbella peor. La Marbella sin mar. La Marbella mal. La Marbella sin Gunila Bombisma. Exacto, la Marbella. Con el Rubius. Con el Rubius y sin Gunila. Pero ya tú fíjate. Estáis protegiendo a terroristas fiscales. Esto no va a quedar así. Yo no creo en la violencia, pero... No, no, no. Es que yo tengo una amiga, muy buena amiga, que me dijo, oye, ¿qué haces hablando tan mal de Andorra? Y yo, no nos peleemos por las banderas. Pero tu país es peor. O sea, aparte es que no estábamos hablando mal de Andorra, sino del concepto Andorra. Claro. O sea, que es otra cosa. Que siempre ha sido este, con lo cual estamos hablando mal de Andorra. No, pero es como decir, España, los toros, la cultura, los toros... Bueno, hasta la Segunda Guerra Mundial no sabemos. En la Segunda Guerra Mundial y así ya empezaron a pasar cosas ahí en Andorra. Claro, pero es verdad. Como si alguien dijera eso de España por lo de los toros y no sé qué. Yo no me siento... Yo cuando dicen España es un país de carrulos porque hay toros. Y yo no me siento mal porque, oye, a lo mejor tienes razón. Es cierto, es cierto. Y hablan, a mí me han escrito diciendo, oye, es verdad que no es un buen país, pero joder, estamos nosotros, os escuchamos. Hay andorranos que nos escuchan. Ya. Pero vivís en un país que es un poquito peor que el resto. No tiene mérito. No es como los que... No vamos a pasar de aquí. Y murcianos también hay. No se quejan. No es como los que nos escuchan desde Arabia Saudí. No hay mérito. Claro. O sea, quiere decir que habláis en castellano como cuando nos he hecho... Seguramente estáis en el grupo de países en el que está Arabia Saudí. No, pero hay una cosa que hay que decir. Es decir, hay mucha gente que vive del turismo y que está diciendo, hostias, todo esto puede llevar a que mi negocio de turismo en Andorra, personas que te vaya mal. O sea, yo entiendo que es cada uno, pues como se habla mal de los bares, pues yo lo entiendo. Yo lo entiendo. Pero eso no quiere decir que podamos decir Andorra el país bien. Con tiempo impositivo, el 10%. Mal. Andorra mal. El país mal. ¿Por qué? ¿Por qué puedes tener el 10%? Porque si tú eres pobre y extranjero y te quedas sin trabajo allí en Andorra, ¿qué te pasa? Ahí lo dejo. Mira, aquí hay que hablar con los príncipes de Andorra. El cura este y el francés. Os vamos a canear. Como esto no lo arregléis. Devolvernos a nuestros terroristas. Que paguen aquí. Porque encima, conté el otro día en Twitter que me ofrecieron debatir con youtubers en tertulias. Dije que no. Bien hecho. Entre otras razones. Porque había muchas. Porque me parece que no se discute esto. Es como si de repente te viene un fumador que se ha ido de España en el 2005 por la ley de tabaco porque no podía fumar en bares. Y hay un país, seguramente Andorra, en el que se pueda fumar en bares. Y de repente viene a debatirme sobre si se puede o no fumar en bares. Y el cáncer. Y el cáncer de pulmón. Pues no, pues no se puede. Ya está. Ya está decidido. Hay que pagar impuestos. Y los que más tienen, tienen que pagar más. Fin. Fin. Este es el país. Quieres cambiarlo. Vota y destruye el país. Pero no te vayas y hagas ahí el numerito. Decían el otro día en estirando el chicle que lo definían súper bien. Eh... Eh... Decía Victoria. Es que estos ricos, estos ricos que van de guays. Hola, soy Winner Paltrow y hago una vagina con mi chichi y estoy aquí... Una vagina, vila. Y estoy aquí con la tierra, ¿no? Estoy en... Paga impuestos ya y déjate de mierda, rico. Tanta, tanta naturaleza y tanta hostia. Paga impuestos y déjame... Pero oye, que yo no estoy muy en contra de Winner Paltrow que hacía una empresa y a sus empleados les da psicodélicos para trabajar. Me los ha jodido. Es que para inventar, para inventar, para inventar esos productos no se hacen de la nada. ¡Burge, danos porrillos o algo! ¡Claro, tío! Por lo menos a Javi, por lo menos a Javi que escribe el guión, coño. Los demás aquí... Pero ¿por qué yo? Me he perdido. Pero es el director del programa. Eso es verdad. Luego hablamos. Luego os paso mi droga y nos vamos de juerga. Mi droga. ¿Qué es lo que yo domino? Bueno, parafraseando al Chocas. Mira, le voy a pagar yo el tratamiento a tu madre. Sin insulto, porque no me sale. Soy muy fan del Chocas, ¿eh? Hay que hablar si lo debemos trabajar. Y es que le acabo de descubrir hace cinco minutos. Yo le invitaría a este programa, a pesar de que puede decir cosas que nos vengan muy en contra. Pero, en general, me parece un tío carismático que paga impuestos en Españita. Sí, en Españita. Tengo una nueva sección. A ver, pongamos que hablo de Madrid, se llama. Entonces, hablar de lo mal que está todo en Madrid. Entonces, ratas... Madrid, la Andorra de España. La Andorra de España. Ratas en los árboles que atacan a humanos. Check. Ratas trepad... La rata trepadora media, ¿eh? La rata Spiderman. Claro. Ojo, ¿eh? Que puede atacar a perros, a gatos e incluso a humanos. Ojo, ¿eh? Y que me decís de que van a apagar también lo de las banderitas de España en los balcones. Estas otras las tenía por aquí también. Es un proyecto artístico, ¿eh? Si las banderas fueran de otra cosa, igual no serían nada. No, pues estoy enfadada porque yo, de verdad, me compré una bandera de Gryffindor en su día. Se la llevó el viento. Y yo también quiero que la comunidades me pague mi bandera de Gryffindor. Es el alcalde majo, ¿eh? Vamos a ver. Me encanta. Alguien paseando por la calle y de repente la bandera de Gryffindor... Que te lo juro que se la llevó. Y un vecino mío... ¿Te costó cara? Pues me la compré en la tienda otaku esta que hay aquí en la Plaza de la Luna. Esto es el dinerito. Me costó 25 pavos, creo, ¿eh? O sea, poca broma. Cuando la gente se empezó a poner las banderas de España en el confinamiento... No, no fue en el confinamiento, fue antes. Yo me la compré por la coña. Esto ya lleva tiempo, sí. Y había uno abajo también en mi bloque que la tenía de una casa de Juego de Tronos, que no sé... ¿Son casas en Juego de Tronos? Pues lo tenía de una casa de Juego de Tronos también. ¿Y también le voló? No sé, pero ya no la tiene puesta. Igual hay un ladrón en la vecindad. Los frikis, que no somos menos frikis que los que se pone la bandera de España, también queremos que nos paguen nuestras fricadas, por favor. Correcto. Yo me hago una bandera de Andorra, tendrían que... Andorra, el país peor, la ciudad peor. ¡Pero para quemarla, joder! ¡Le pago yo el tratamiento! Oye, la sección sigo sin pillarla, ¿qué más? A ver, luego, sabéis que están viniendo franceses a Madrid. Claro, hombre. Porque como está todo abierto y pueden salir de fiesta, pues se vienen. Ahora, de repente, barajas, ya no es un problema. No, no, no. Un momento. ¿Por dónde están saliendo de fiesta los franceses? Para irte tú. No, están en la Plaza Mayor, ahí en la Torraza. Ah, vale, vale. Si tú no te atreves, tú no te atreves. Ah, me acuerdo, pero yo quiero saber dónde están. Pregunta a tu corresponsal en los maricas si están entrando franceses a los chiles. Están entrando a porrones en los chiles de Callao y de Sol. Además, como en los chiles se habla francés. Claro, entre otros idiomas. Que puedes decir, oye, entran terroristas franceses y andorranos, seguramente. Seguramente sean andorranos los que están viniendo, pero bueno. Andorra, la Francia mal. Sí, en los chiles también seguramente hay andorranos. Entonces, si están viniendo, vale. Pero no te pongas a favor, es que está la Comunidad de Madrid alentándoles que vengan. Que vengan, coño, que vengan aquí, joder. Ahora dicen, vamos a celebrar los madrileños y los visitantes San Valentín. ¿Qué visitantes? Estamos en una pandemia. No puedes hacer como si no estuviésemos en una pandemia, joder. Y aparte, ¿quién celebra San Valentín? Qué cosa más sortera ya, tío. Pues si la gente ni se quiere ni nada. ¿Qué cojones vamos a celebrar San Valentín? Ya lo dijo el Xocas. ¿El qué? Que el amor es una mierda. No, hombre, no es una mierda. Y estar en pareja es una mierda. A ver, no es una mierda, pero tampoco es lo mejor. Pero si a ti tienes el puto gordo de la lotería. En tu casa. No él, no él. No quiero decir que él esté gordo, pero te ha tocado el gordo. Sí, sí, la verdad es que sí. ¿Y aún te quejas? No, pero espérate una cosa. A ver, a ver. Y a él también. Hombre, claro. Porque yo soy una persona increíble. La comedia. Estoy buena. Soy graciosa. Soy interesante. Vale, o sea, habéis tocado el gordo mutuamente. Eso me gusta más. Entonces, ¿de qué te quejas? Ya no, pues yo no me he quejado. Sí, un poquito sí. No, pero, hombre, porque siempre... ¿Qué más quieres de Nacho? No, de Nacho no, pero yo sé, yo soy súper consciente de que el modelo de... Mira, se me está cayendo el cuadro y todo, me estoy poniendo nerviosa. Pero sí, súper consciente de que el modelo de pareja que existe en nuestra sociedad está caduco. Está mal. Eso es verdad. ¿Y lo has hablado con él? Claro. ¿Y qué? ¿Hay avances? No te voy a decir nada. He hablado con mi pareja. Ah, o sea, que hablas de todo. Te desnudas aquí, enseñas el coño, tal, y... Pero yo cuando he enseñado yo el coño. Te enseñas el coño, ya. ¿Tú qué te crees que esto? ¿Buenismo OnlyFans? ¿Qué he enseñado yo el coño aquí? Oye, ¿Buenismo OnlyFans? Vamos a empezar por Twitch y luego ya lo vamos. Y luego ya lo vamos viendo. Aparte que yo cuando enseñé los pies perdí la oportunidad de abrir el buenismo OnlyFans. Ya, ahí te hubieses forrado. Y ahora andas tirando de Twitch. Ahora ando tirando de Twitch. Tema, debate que tuvimos moral en el WhatsApp de BuenismoBien. Esta semana hemos tenido un debate sobre si participar o no en linchamientos. Esto es un debate que viene de origen ya en el principio de BuenismoBien. Pero que nosotros hemos hablado de eso aquí muchísimas veces y le hemos pedido a la gente, por favor, que si no tenían nada como súper importante que decir cuando veían que estaba todo el mundo hablando de una persona. Sea quien sea, ¿no? Que no le echaran más leña al fuego porque a nosotros mismos lo hemos sufrido y sabemos lo mucho que duele. Que luego, yo soy la primera que si me enciendo insulto muchísimo porque además es que yo insulto. Claro, pero además tú tienes derecho en ciertos temas a enfadarte. Pero luego es verdad que digo, hostia, pues luego me lo planteo y digo, hostia, no sé si estoy haciendo las cosas bien. No sé si es la respuesta. Pero esto vuelve a ser, ¿es lícito pegar a un nazi o hay que intentar convencerlo? Hay un baremo que supongo que lo aplicamos realmente cada uno. Es como decir, joder, es que a los de la manada han de sacar su foto. No, hombre, a ver, eso no. Pues eso, que cada uno tiene un baremo para esto. Es decir, ¿cuál es el límite? Es difícil. Hombre, intentemos que no sea por cosas de lo primero y por lo siguiente. Claro, o sea, el problema para mí es que ahora mismo la dinámica es la misma para todo el mundo. Ese es el problema. Ese es el señor que evade impuestos. O Rocío Piso. Rocío Piso, que eso, de verdad que te lo digo, que yo ahí lo pasé muy mal porque de repente empecé a empatizar, no con el Nacañizade, sino con las compañeras, y me dijeron, hostia, es que... O sea, y entonces la dinámica es la misma siempre. La agresividad es la misma, los insultos son los mismos. Es la misma, es la misma. Y entonces es como de, hostia, esta dinámica de verdad está bien. O sea, es como si nos manifestáramos todos los días en la calle. Entonces pierde valor manifestarte. Además, una manifestación en la calle era hacia una idea, nunca hacía una persona, no se le iba a insultar concretamente, que luego había insultos, pero que no, no le tenían por qué llegar. Se diluía en la protesta. Sí. Pero al hacerlo individualmente, uno a uno, ir a por una persona en concreto, a insultarle y amenazarle... Por ejemplo, un país, Andorra, la puta mierda. Claro. Eso, pues oye, en principio... Claro, pues no hay un señor que se llame Andorra que diga, oye, me estáis haciendo daño. Pero el que tiene un bar en Andorra no le puedes decir, oye, tú que tienes un bar en Andorra, no vayáis a tomar el café a este señor. Pero yo estuve hablando con Carolina Iglesias, y es verdad que no lo había pensado y me dijo que porque trabajamos juntas en... Uy, bueno, no puedo hacer... No, no, hombre, no, hombre. Lo que faltaba. Venga, continúa, continúa. Un pitido. No trabajéis en 600 empresas juntas y luego ya... Vale, iba a hacer promoción de otra cosa. Vale, total, que íbamos hablando en el coche y ella misma me dijo... Tía, es que yo creo también que a la gente le tenía como muchas ganas de que los youtubers hiciéramos cosas algo mal, dice, para tirar mierda, dice, porque gente que se ha ido a Andorra, existe toda la vida, siguen estando allí porque, por ejemplo, la tita... Porque yo contra la tita no voy a decir nada malo. En plan, como que también lleva mucho tiempo viviendo allí y dice, joder, dice, y la virulencia... Voy a poner... No es la misma y eso es real. Uno, hay un estigma contra los youtubers, que es una cosa bastante generacional, eso yo creo que está así. Pero, segundo, no se hizo durante una pandemia en la que todos estamos en la tienda. Y tercero, Arantxa Sánchez Vicario se iba a Andorra y se iba a la Sordi y no decía ni Pamplona y lo que quería es que nos supiera para evadir sus impuestos. Ahora aquí es un... Totalmente de acuerdo. Y no hay que... Yo creo que lo feo es decir los youtubers. Sí, sí, totalmente... Pero es que los youtubers es como decir los escritores, es como decir los que salen en la tele, YouTube es un marco en el que la gente envuelca su contenido. Yo lo puse en mi hilo, dije, mi hilo va para youtubers, artistas, músicos, políticos o empresarios o empresas que no paguen impuestos. Pero luego admitimos que la virulencia hacia ellos no es la misma que hacia otras personas. Pero bueno, por ejemplo, Javier Ruiz... Es generacional. Es generacional y entra un poco también la gente que te cae bien y te cae mal, porque por ejemplo, lo que os acabo de decir, yo pienso en la balonesa Thyssen y digo, que viva donde quiera, porque me cae tan bien, ¿sabes? Y luego, además, hasta en mi cabeza lo empiezo a justificar, empiezo a pensar, bueno, pero tiene a Thyssen en Madrid y al final eso es un dinero para la comunidad. ¿Sabes? Como que mi cabeza acaba justificando porque me cae bien. Le han renovado a 6 millones de pavos al año desde aquí hasta el 2030 y no sé cuántos por la colección esa. Que Borja, vamos, va a comer Borja más tranquilo en los próximos 20 años que yo qué sé qué. El tema es que yo creo que esta época de la humanidad, porque yo creo, si todo sigue en progreso, llegará un momento que esto se regule, se verá como cuando se linchaba gente en la plaza del pueblo. Y veían cómo le torturaban y le cortaban la cabeza. Es que esto no está bien, es éticamente irresponsable. Al margen de la empatía, que es por lo que tú te has sentido de repente consciente de todo esto, de esa persona se va a sentir muy mal. Pero luego hay otra cosa con la que hablamos al principio de Buenismo a Bien con Roy Piñeiro, que es, ¿es eficaz linchar a una persona o a lo mejor lo estás atrincherando en su opinión? Que al final es, si tú calmas tus emociones y dices, voy a pulsar este botón a intentar dedicarle una hora y intentar convencerle o no insultarle, porque al final Vox, que es la ultraderecha en España, va cogiendo toda la basura. Toda la gente que está enfadada por cada uno de los temas en los que Vox ofrece sus redes, van cayendo porque no tienen otro partido que los defienda. Entonces, si les vamos arrinconando e insultando cada vez que dicen algo, Vox gana poder. Y en esa línea hay gente que lo toma en beneficio de él y de Vox, porque por ejemplo, el lobito, que ya he decidido que a esa persona no voy a hablar nunca más, cuando ese chico salió por primera vez con una barra basada, no era nadie, no tenía seguidores. Y de repente como creció, y resulta que ellos, digamos que juegan el linchamiento a su favor, como con las llaves de judo, la cojo y me la llevo. Entonces se empieza a decir cosas, pero es que ahora ha tenido otra subida, otro pico de su vida. Y es como, es que encima, o sea, la gente que lo lincha, hay como dos vertientes, están a los que linchas y lo pasan mal porque no se lo ven venir, y los que yo ya me empiezo a plantear, que empiezan a salir en todos los sitios para que les linchen y ellos suban como la espuma porque se cojan a esta gente que está del otro lado. Es complejo, es un tema complejo, porque por otra parte, yo creo que una cosa es lo que piense yo como hombre blanco privilegiado, igual un poco pelirrojo, pero no es lo suficiente para sufrir una discriminación grave, y diga voy a intentar ser dialogante, porque puedo, porque tengo la seguridad y el confort de poder hacerlo. Si perteneces a un colectivo aplastado, yo entiendo que digas, no voy a hablar con nadie, estoy hasta el puto coño de que me pisen y me aplasten. Claro, pero eso es autodefensa, eso es otra cosa. Claro, claro, pero entonces es difícil el debate porque... Es difícil poner la línea. Sobre todo, pensando estratégicamente, no estamos haciendo las cosas bien porque al final nos estamos dejando llevar por impulsos. Hay un tema que es, ¿masacrar a una antivacunas hace que no transmita su mensaje a 10 personas más y se queda solo en él? Sí, lo que decíamos, ¿no? Si es una... el humor es una vacuna, ¿no? Pero sin embargo es que hay... La realidad no lo sabemos. Es que crecen, pero la realidad es que están creciendo. Yo creo que hay una estrategia que es silenciar. Silencia ciertos discursos. Antes de que hubiese redes no había este universo compartido entre terraplanistas. Pues había una persona en Murcia que pensaba que la tierra era plana y otra en Madrid y otra en Cataluña. Ahora las redes los han unido y andan convenciendo a otros. Entonces... Es muy difícil, la verdad. Yo lo que creo es que si hay una persona que tiene dudas sobre un tema y las muestra y otra persona que cree convencidamente en su opinión la lincha y la insulta, lo que hace es que la otra persona, como en una discusión de un bar, se cierre en su postura. Esto nos pasa a ti y a mí. Total. Que estamos muy cerca, discutimos con una cerveza y al final de repente nos separamos en opiniones totalmente extremas cuando estábamos muy cerca al principio. Entonces, yo, mi pregunta aquí es, ¿qué hay que hacer? Porque es un debate complejísimo. Sí, pero es que esto es cosa, debate de sociólogos, de gente que maneja encuestas, de gente que maneja dinámicas. Nosotros aquí... Es que sinceramente yo creo... Podemos plantear el debate, pero tampoco puedo plantear el debate. Yo creo que no hay marcha atrás, ¿eh? No, es difícil. O sea, no, 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 no hay marcha atrás. O sea, y a mí lo que me duele, o sea, que por ejemplo, el caso de Elena Cañizares, yo creo que se ve muy bien, es que de repente, tío, todo funciona en base a la moral. Y joder, es un poco como lo que conté el otro día en Clave de Coña en mi sección, en plan de, para mí el bien y el mal son ideas que son muy difusas y que dependen de muchas cosas y que yo no estoy como a favor del pacifismo, sinceramente, porque creo que vivimos en una sociedad que no necesita de eso. Si viviéramos en una utopía, sí. Y entonces me parece que ahora mismo los baremos de bien y mal están como muy claros y entonces nos movemos de esa forma en las redes sociales. Quique, estamos llegando al origen de buenismo-bien, de al final compartimos el 90% de las cosas y el 10% es ideología y al final vivimos en un sistema muy similar. Y el 10% es Almeida. No, lo que pasa es que ese 10% puede hacerle mucho daño a colectivos débiles. Este es el problema que yo veo. Por ejemplo, a los andorranos. A los andorranos, por ejemplo. A los discriminados fiscalmente. Anda que a los andorranos no les va a venir bien, porque anda que no habrá gente ahora que ganaba 300, o sea, que estuviera en el último tramo del IRPF y que digan, oh, pues a lo mejor me pino para Andorra. Y seguro que se va a más gente todavía para allá. Mira que está muy solo para irte de tu... Hay que decir una cosa, que antes hacían ahí la estafita de... digo que vivo en Andorra, pero no vivo en Andorra. Pero es que ahora Hacienda está todo lo que da con este tema. Que si vives la mitad de los días fuera de Andorra, te pegan un palo que flipas. Así que hay que llamarse allá. ¿Cómo se llama el que lleva la cartera de economía? ¿Perdón? Economía que la lleva. Los impuestos es economía, ¿no? La ministra de Economía, Nadia Calviño. Nadia. La mitad de los días del año me parecen muy pocos. Que estén 300, por lo menos. No sé cuántos días son, eh, que le he dicho a mí. Creo que son 138, 148. Que alguien lo mire. La mitad es poco. Que estén 300, que estén 320. Que les deje 5 días en Madrid. Yo, ¿sabes lo que haría? Que tuvieran que tener casa más arriba. O sea, en la montaña. Es decir, tú te quieres... Tienes que... Andorra no te cuenta que vivas en la Andorra la Bella allí en el centro. No, no. Tienes que vivir en la puta montaña arriba. En el interior. Ahí, metido. Y solo puedes volver a España unos kilómetros. Claro. Es decir, 30 kilómetros. Si te pasas de los 30 kilómetros... Hasta Lleida. Hasta Lleida, un poco de Lleida, se puede coger y ya está. Tienes que vivir en un piso franco entre las montañas. Comes unos raballons y te vuelves otra vez a Andorra. Oye, vamos... A tu andorrita. ¿Ha venido la invitada? Pues seguimos, pues seguimos aquí desbarrando en buen y muy bien. O sea, es la primera cosa que le pasa que me estoy meando. ¿Te estás meando? Os lo juro. ¿Quieres hacer algún tipo de performance? No. Only fans, only fans. Fue el momento del only fans. Only fans, bonita. Madre mía, pies y meadas. La mejor gente, la verdad. Mira, Chedric. Me iban a seguir los mejores. Oye, enseña lo que nos han regalado, anda. Ay, sí, es verdad. Ah, esto es importante. Que se me ha olvidado, es verdad. Vamos a ver. The Electric Girl Colas en Instagram. Voy a corregir, perdona, voy a corregir aquí, lo que le han regalado a Ana. No, 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 no. Que hay para todos. Ah, sí. Es que esta chica me escribió, me escribió, diciéndome, oye, he mandado tal y no te he nombrado, perdóname, se me fue la... Antes de que llegara el paquete. Oye, a mí no me has pedido perdón. Yo no sabía que era. Porque a ti te ha nombrado. Esa es la carta que nos has escrito. A ti se te ha nombrado. A ti no. A mí no, y me escribió diciendo, me he dado cuenta al enviarlo, perdóname, antes de que llegara. Hombre, es un error grave. Me ha enviado esta camiseta de Divine, que mola, de la Virgen, que el próximo día me la voy a poner. Es que hace collage, ella. El próximo día me la voy a poner. Que había hace collage, Electric Girl Collage en Instagram. Y nos han mandado estas láminas. Mira, esta de Showgirls para mí, que ya un día haré una sección sobre por qué Showgirls es una de las grandes películas feministas de la historia, que explica perfectamente cómo funciona el patriarcado, aunque dijeran que era una peli machista. Mentira, no tenéis ni idea. Y luego nos ha mandado tres para que elijan Gema, Burke y Kike, cuál quieren. Y a Javi que le den por el culo. Es que a quien tienes que pedir perdón es a Javi. No, pero que Javi, como no aparece por aquí Javi y solo está en papel, Javi ya ha dejado de contar. Muy chula. Yo ya sé cuál quiero, ¿eh? Yo quiero el mismo. ¿Cuál quiere el Gema? No, no, ya está elegida. Bueno, venga, para Gema. Pues nada, vosotros tenéis que elegir. Yo sabes que eres mi ojito derecho. Tenéis que elegir. Bueno, a tomar por culo. ¿Qué ojito derecho? En serio, ya la vio el otro día a traer con mi hijo. Eres mi ojito rojo. ¿Qué dice usted? Mi ojito comunista. Vale, pues yo me he quedado esta. Esta es la que elegiría Armie Hammer. Esa es para mí. Venga. Bueno, seguimos en Buenismo Bien y viene la sección más importante del programa. Joder, si viera Luis del Olmo este programa. El guapa. Mete cabecera. Tira el guapa. Mi ojito derecho. Mi ojito izquierdo, perdón. Gema, ¿qué tal? Mi ojito izquierdo. Muy bien. ¿Vas a hacer la confesión que me has hecho antes? Sí, bueno, porque viene en relación al ba que tengo esta semana. Vale, pues yo, como no he hecho confesión, le regalo mi apartado a Gema. Así que pon música de confesiones. Bueno, sabéis que estamos en pandemia. Bueno, antes de nada quiero decir que me he sacado el carnet de conducir, por fin. ¡Bravo! ¡Bravo! ¿A qué vez te la has sacado, Gema? No voy a contestar a esa pregunta. Pero digamos que me he dejado muchísimo dinero y creo que la DGT de Móstoles ha borrado un cartelito con mi nombre. ¿Cuánto te has dejado? No he hecho el cálculo, es que no me quiero deprimir tanto. Hacemos chistes sobre Gema que mide 1,50 conduciendo. En plan, Gema vas con sillita, Gema llevas alzador. Tengo que poner el asiento a tope, al tope de esto, porque si no, no llego con los pies a usted. Imagínate que eres... Como los niños en el cine con el alzador. Exacto. Imagínate que eres madero y ves un coche conducido por Gema. Que esto ahora no pasa tanto, pero yo en mi barrio cuando era pequeño muchos niños conducían... Bueno, muchos. Se veían niños ahí menores que conducían coches y los maderos estaban... Yo siempre cuento que yo iba a octavo de Javier con un tío que llegaba... Él iba en el coche, en su propio coche a clase. Fue un pitillo, ¿no? Fue un pitillo. Fue como un carretero. Pues Gema ahí detenido. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué pasa? ¿Quién está conduciendo ese coche? Total, y además lo paso muy mal porque cuando tengo que aparcar no veo... No veo el capó del coche, entonces yo no sé cuánta distancia es terrible. Pero no hay coches más bajitos. No sé, pero... En los que se te vea bien. Un Smart. Yo que sé. Que si pones un plano a la altura de tus ojos... Un coche normal. Y luego abras y se te vea más bajito. Como un coche de esta altura. Bueno, ya está. De aquí llamamos a Smart o algo porque... Sí. Le damos un reportaje con Gema y... Yo me ofrezco voluntaria. Si te hay que probar un coche, mira que no me gusta nada conducir. Bueno, el caso es que conducir es... Confesión. El carnet de conducir ha sido la experiencia más traumática de mi vida. Lo he pasado muy mal. Y bueno, el otro día ya cuando por fin aprobé... He de decir que... Bueno, ¿os acordáis de la confesión de Burkett del otro día de... ¿Quién te robó tu primer abrazo? Francino. El mío se lo llevó mi profesor de conducir. ¿En su señor? Sí. ¿Estaba bueno? No, a ver. Es porque estaba muy mal. O sea, yo terminé el examen y me dijeron que había aprobado y me puse a llorar desconsolada. Porque, de verdad, lo digo, la gente se pensará que esto es una broma, pero que lo he pasado fatal con este tema. ¿Quieres decir que le diste un abrazo a una persona en un interior con fluido saliendo de tus ojos? No, salí del coche, estaba cogiendo, de hecho, mi abrigo del maletero, de esto que lo pasaba... O sea, de que no podía ni hacer... O sea, estaba con hipo del llanto que tenía encima. Y entonces me abrazó. Vaya, está llamando alguien que yo creo que es la invitada. Pues cógelo. Coge en directo. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Quién es? Vale, genial, pues ahora la recojo yo en la octava. Ah, sí, estos son los entresijos de buenismo-bien. Y de las... Pues ya está aquí la... La verdad que esto es Salvan Style. Claro, hace el boa rápido. Bueno, pues, ¿qué pasa? Que lo he pasado súper mal y hay una cosa que me ha alegrado mucho. Ya sabéis que llevamos un año de pandemia, llevamos un año sin poder salir de fiesta. Sí. Y hay una cosa que se echa mucho de menos, que es la unión que tenemos las chicas en los baños. Es algo que es, vamos, es lo mejor y lo que me has hecho de menos. Entonces, el otro día, cuando estaba a punto ya de empezar el examen de conducir, me fui al baño y en las puertas del baño hay estos mensajes, porfa, Robert. Son todos mensajes de ánimo, de chicas, de vamos, chicas, yo no quiero novio, yo quiero un BMW, vamos a probar, no vengas a probar, ven a darlo todo, puedes hacerlo. Todos, 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 había algunos también cagándose en los examinadores, por lo que sea. Pero eran todos, o sea, si se puede, chicas, hoy aprobamos, yo también dejé mi mensaje. Y de verdad, esto me pone como súper feliz porque en tiempos en los que no te puedes abrazar ni nada, aunque yo ya te digo, abracé a mi profesor, en estos momentos es como que es súper necesario este apoyo, además, en el carnet de conducir la DGT, de verdad, son unos momentos de tensión absoluta. Y estas cosas relajan un montón, entonces que a tope con las chicas y que a tope nosotras. ¿Qué pusiste? Yo puse, y si no apruebas, no vales menos que nadie. Vamos ahí. Solo una cosa, ¿saben lo que hay en los baños de chicos? Ay, espera, que me están llamando. Pollas. Te iba a decir fotos de pollas. No, no, pollas dibujadas. ¿Eso, eso? Vale, ahora se lo digo. Y teléfonos de gente para hacer cruises. Gracias. Bueno, Gemma, Gemma que va vestida como de robar un banco, ¿no? Yo siempre. Pero con la mascarilla rosa. Yo voy a aprovechar para mear, es que me meo muchísimo. Venga, corre, vete y ya saludas a Carlota, ya, como está de camino. Venga, vámonos, vámonos. Venga, seguimos ahora con Carlota Corredera. Venga. Me llaman porque soy una bitch. Les coman. Tengo amigos que dirigir. Yo sola hago guita desde que nací. Bien, viola. Me llaman porque soy una bitch. Hoy volvemos al debate más profundo, quizás, que haya en buenismo bien, que enfrenta a la propia izquierda. ¿Estamos hablando de prostitución? No. ¿De la ley trans? No. ¿Estamos hablando de es buenista? Sálvame. Correcto. Nosotros aquí ya tuvimos a Jorge Javier, con lo cual, evidentemente, ya damos una respuesta de por dónde puede ir lo nuestro. Pero hoy traemos a una persona que consiguió lo que para mí es un hito televisivo y social, que es en el programa más popular de posiblemente de la historia de la televisión en España, desde que existen teles privadas, yo creo, colocar una sección de feminismo que lo petó. Eso es una cosa muy complicada. Carlota Corredera, ¿cómo estás? Pues estoy nerviosa, ¿eh? Ojo, ¿eh? Cuidado, porque estoy nerviosa. ¿Y eso? Bueno, pues estoy nerviosa porque os admiro mucho a los tres, me imponéis mucho, estamos en la cadena SER. Claro. Hombre, muchas cosas. Llévanos a nosotros a Sálvame. Ya verás cómo vamos a estar. Bueno, tú no tengas ninguna duda que si yo fuese la directora, que ya no lo soy, por eso puedo quedar muy guay ahora, os llevaría todos los días. Ah, sí. Oye, pues a nosotros, no sé, pero a Enar... A Enar la tienes que llevar. Sí. Un día. Pero es que tengo miedo, porque yo creo que Enar, si entran en Sálvame, ya no saldrá nunca. Sí. La absordería, ¿no? Es muy probable. En el debate de la isla, yo ya no te digo en Sálvame, pero en el debate de la isla... No, pero es que en el debate de la isla ya no tienes lo que tenían antes, que era como la grada de gente de la calle. No, pero en el sillónaco, anda que no cabe gente ahí. No, pero ya son todo de otros realities. No, no, tú tienes que estar ahí de protagonista. Claro que sí. Y yo me veo a Nani presentando La isla de las tentaciones. ¿Pero por qué crees que me estoy resistiendo a llevarla? Ah, para que no te pise. Efectivamente, porque me puede eclipsar. ¿Y dónde está la sororidad? ¿Dónde está la sororidad? Joder, tú sabes que yo nunca he entrado en el edificio de Mediaset. ¿No? Nunca he pisado dentro del edificio de Mediaset. Jamás, en la vida. ¿Pero cómo puede ser eso? Pues trabajo al lado, que luego debería estar... Y alguna vez he quedado a tomar café con un amigo que curraba allí, fuera, pero nunca he entrado dentro de Mediaset. Viene seguridad y le he echado. O sea, yo toda esa fantasía, todas esas fotos, todo eso que se ven sola, me decía, joder... Bueno, yo trabajé todos, mentira, dos días. No me digas. Pero sí, pero luego hubo alguien con muy mal criterio que decidió que yo no siguiera. Pues esto sí que me tengo que enterar porque es de la fábrica de la tele. Sí, sí, pero yo estuve dos días. Voy a llegar al fondo de esto. Y lo hice increíble, la verdad. Esa es la realidad. Yo he pisado mucho Mediaset por la parte de cinema. Claro que sí. Claro. Pero en la parte del glamour, ¿no? No, en el glamour. A ver, glamour. En la máquina de vending esa, al lado del baño, donde... El pasillo de las vanidades, le llamamos. El pasillo de las vanidades, ¿eh? Sí. ¿Por qué será? Pues mira, porque está todo el mundo muy pendiente de los cuadros. Si no estás en el pasillo, pinta mal. Ah, porque hay fotos con todo, ¿no? Claro, claro. ¿Sabes qué me pasa a mí una vez? Bueno, a mí me hizo mucha ilusión que pusiera mi pasillo porque yo en Telecinco he trabajado en, bueno, pues muchos años, en casi todos los cargos, carguitos y becas que se pueden hacer y para mí fue muy fuerte, ¿no? El día que me vi ahí en el pasillo. Y resulta que estaba de vacaciones y me mandaron una foto de que alguien había movido la foto del pasillo y dije, Dios mío, tengo que volver ya. No volví, pero claro, eso es como lo de Afonso Guerra, ¿no? El que se mueve no sale la foto. Pues aquí, si tú no estás en el pasillo, te la quitan. ¿Viene alguien y te hace el boicot? Bueno, alguien puede moverla. También tengo que decir una cosa. Yo estoy cerca de Isabel Pantoja. Esto es lo importante, ¿no? Bueno, no es cualquier cosa. Yo hago como que sí, pero sabéis que este no es mi tema, ¿no? Bueno, vamos a meternos en el tema a lo que hemos sabido ahora. Sálvame como artefacto político progresista. Es decir, en los últimos tiempos los mensajes, para mí, ¿eh? Los mensajes progresistas que a más gente han llegado de manera directa no han sido ni debates electorales, ni programas políticos, ni nada. Han sido Jorge Javier Vázquez, ha sido Paz Padilla cuando habló del ministro Illa y otro montón de cosas, de debates que tenéis allí y tal, cuando el colaborador este de Vox le burrea, viene Kiko Matamoros y defiende por el otro lado, tal cual. En qué momento, en qué momento, claro, es un poco el cambio de paradigma de Sálvame y de ese tipo de tele en general que ha cambiado muchísimo de diez años para acá, pero en qué momento eso, como es todo tan orgánico en Sálvame, ¿salió de una manera normal o es una manera premeditada o qué ha pasado ahí? A ver, Sálvame efectivamente sigue siendo orgánico porque si no es imposible que llevase dos años en antena, ¿no? A mí me hace mucha gracia cuando la gente me dice, pero a ver, dime la verdad, eso es todo, está guionizado, ¿verdad? Y le digo, mira, si tú consigues hacer un guión de cinco horas diarias como en Sálvame, no estaríamos aquí, estaríamos en Estados Unidos seguramente, en alguna mayor, no estaríamos en Mediaset, ¿no? Con todos mis respetos para Mediaset. Pero es verdad que en Sálvame todo es muy orgánico, todo es muy natural y yo creo que eso es la clave, ¿no? No sé si hay alguna clave para funcionar tanto tiempo, pero yo creo que esa es una de ellas, ¿no? Yo creo que la gente ya no compra nada impostado, la gente quiere naturalidad. De hecho, yo creo que cuando hay algún presentador que sale con la voz engolada, provoca ya un poco como de rechazo, ¿no? Suena un poco a caspa. Y a ver, nosotros somos una representación de la sociedad para todo, políticamente, pues yo que sé, hay personas que están enfermas de cáncer, gente que ha perdido a su marido como pazpadillo. O sea, nosotros somos una parte de la sociedad y llevamos 12 años compartiendo nuestras cosas con la gente, ¿no? Yo creo que hay mucha gente en Sálvame que no dice abiertamente cuál es su opción política. Porque si no... Bueno, pero la sabemos de todos, ¿eh? Pero... Belén Esteban es de Ciudadanos, Jorge Javier del PSOE, tal, no sé qué, ¿no? Sí, pero hay gente tapada. Y es gente tapada que, bueno, pues también es una representación de la sociedad. Hay gente que no dice de qué partido es, ¿no? Cuando dice yo, no soy ni de izquierdas ni de derechas. Normalmente de qué eres... Uy, 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 uy. De qué eres nuestra frase favorita. Pues entonces hay mucha gente tapada, pero aún así es, a ver, es maravilloso, ¿no? Es verdad que Jorge no... Bueno, Jorge no se corta nada, todo el mundo lo sabe. Y que eso también, también tiene un coste para él, ¿eh? Pero bueno, él está ahí defendiendo lo que cree sin tapujos, ni filtros, ni nada. Y luego hay gente, pues como Montero, que tampoco se corta. Y luego hay gente, como yo, que yo salgo a presentar todas las tardes para todo el mundo. Eso es así. Eso no sé si es equidistancia o qué es, ¿no? Pero yo sí que es verdad que cuando salgo a presentar, la gente que me ve y que me escucha sabe... No sé si sabe a qué partido voto, pero sí sabe cuáles son mis principios, ¿no? Y sobre todo con el tema del feminismo. Eso lo tengo súper claro. Entonces yo creo que no hace falta determinadas cosas pronunciarte, porque es verdad que nosotros vamos a un público muy heterogéneo, mucho. Y bueno, yo no salgo ni con la camiseta del Barça ni con el Madrid os salgo a presentar, siempre intentando ser leal a mí misma, ¿no? Y por supuesto, predicando muchas veces en el desierto, como pasa en la sección de Conome de Mujer, que llevamos más de un año con esa sección, y que hay cosas que te das cuenta que tú todas las semanas pico-pala, pico-pala, pero que en tus compañeros no cala, ¿no? Y eso también es muy frustrante, pero eso también pasa en el resto de la sociedad. No cala, no cala en tus compañeros. No, no, pero Carlota. No cala, pues porque, a ver, porque hay que desaprender muchas cosas, ¿no? Y al final, pues hay muchos hombres y muchas mujeres que no les gusta que les digan que son machistas. Y yo creo que el primero de feminismo es reconocer que todos somos machistas de nacimiento, culturalmente, por educación, y que tenemos que, bueno, pues asumir lo que no hacemos bien para corregirlo. Tengas 70 años o tengas 50, y sobre todo hay que invertir y cosechar donde hay que cosechar, que es con el niño de Enar y con mi hija, que tiene 5 años, ¿no? Ahí es donde hay que ir a muerte. Y luego al resto de la gente explicarle que no pasa nada porque te digan que eres machista o que tienes comportamientos machistas, pues los tenemos todos. Hasta el más feminista hombre, hasta la más feminista mujer, a veces pasan cosas y hacemos cosas que no están bien y que hay que decirlas, y que no pasa nada, que no es una cadena perpetua, ¿no? Es asumirlo. Y la gente como que se resiste y le parece mal, y gente que sigue opinando que el feminismo es hembrismo y que el feminismo es ir contra los hombres, y es que es un coñazo tener que explicar 180.000 millones de veces que el feminismo es igualdad. Y, ostras, todos los días con lo mismo. Y yo digo, ¿me voy a cansar? No, no me voy a cansar. ¿Pero en el pasillo de las vanidades te vienen y te comen la cabeza o qué? No, pero yo tengo muchas guerras con mis compañeros, ¿no? Y sí, 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 a ver, no... Pero da nombres, porque aquí me ha llegado una información que dice que te estás refiriendo... No, a ver, evidentemente, pero eso es muy obvio, ¿no? O sea, yo me he enfrentado muchas veces con Montero, que dice que no es de Vox, pero es una persona que cuestiona muchas cosas que tienen que ver con el discurso de Vox con el feminismo, y que es una persona con la que yo tengo una relación perfecta, y hemos trabajado en Antena 3, hemos trabajado en Telecinco, y no pasa nada, ¿no? Pero cuando él dice barbaridades, yo no me voy a quedar callada. Y si me tengo que poner de pie, ¿cómo me pongo de pie? Y luego me riñen, porque no te puedes poner así, bueno, me pongo como considero que me tengo que poner, ¿no? Y hay cosas con las que no se puede... Sobre todo porque no se ve mucha gente, ¿no? Y hay gente que piensa como él, pero a la gente que piensa como él hay que decirle que no, que no, que eso no. O gente que cuestiona la violencia de género, o sea, vamos a ver, no se puede permitir que eso se haga en un horario en el que te ven mucha gente, ¿no? Tenemos una responsabilidad muy grande. Joder, y ahora que dices eso, la entrevista que le hiciste a Faina es maravillosa. Muchas gracias, Ana. Y antes que, bueno, hemos estado comentando que era como de, joder, qué maravilla ver esa entrevista, porque aparte de que tú como que la acompañas, es cero paternalista, lo que haces es como aguantar para que ella no se caiga y cuente su historia. Joder, faltan mujeres entrevistando a mujeres en la tele. Sí, hombre, faltan mujeres en todas partes, ¿no? Pero por eso estamos luchando, porque si estuviésemos realmente al 50% en todo, pues no tendría sentido el feminismo, ¿no? Y por eso tiene sentido y por eso hay que seguir cada día, no dar un paso atrás, ni con pandemia ni sin pandemia, ¿no? A ver, para mí, por ejemplo, la entrevista de Faina fue una entrevista en la que yo me sentía muy responsable porque soy una persona que tiene cierta formación, cuidado, cierta formación en violencia de género, porque he escrito un libro que se llama Hablemos de Nosotras, en el que se habla de feminismo, se habla de violencia de género, se habla de todo lo que nos queda pendiente, ¿no? Entonces, cuando tú tienes cierto conocimiento de cómo funciona la cabeza de las víctimas de violencia de género, es muy importante acompañarla, como tú dices, dejarla hablar, pero tampoco ir a la victimización, ¿no? Y yo creo que Faina, en ese sentido, te agradezco tus palabras, pero creo que Faina era una entrevistada muy buena, muy buena, porque ella tenía muy asumido el discurso, ¿no? De, o sea, una persona como ella, ¿no? Que se presentara ante la gente diciendo, he sido maltratada durante muchísimos años, mi pareja, encima somos una pareja conocida, ha habido vergüenza, ha habido culpa, ha habido de todo, ¿no? Que ella lo contase como lo contaba, desde haberlo trabajado, ¿no? No de él, y sobre todo sin rencor. Dice, yo no le odio, yo solo quiero que no, no quiero volver a verle. O sea, no quiero volver a verle. Normal, ¿no? O sea, le ha hecho muchísimo daño físico, psicológico a ella, a sus hijos, y, hombre, tener, para mí, lo fuerte es tener testimonios como el de Faina, ¿no? Porque creo que hace muy, hace muy bien a la violencia de género en un momento en el que se habla de chiringuitos feministas, en el que se cuestiona el dinero que se destina a igualdad, y yo creo que es un momento muy importante para que haya mujeres como Faina que hablen como ya habló en Sálvame. Sí, sí, ¿te emocionas? Sí. Joder, el jefe fue muy fuerte. Pero, o sea, creo que tienes razón, creo que Faina lo hizo fenomenal, pero también creo que esa entrevista estuvo tan bien porque las dos hicisteis muy, muy buen papel. Porque yo otras veces que he visto que se tratan estos temas, como faltan mujeres para hablar, pues, muchas veces notas que a lo mejor el presentador no dice todas las cosas que cree que podría decir porque piensa que a lo mejor se va a... o a lo mejor es que él no piensa así, o empiezan con esas cosas de, bueno, es que la presunción... Bueno, estas cosas que dicen los hombres... O no tener formación en género, que a veces pasa que la gente no tenemos formación en género y decimos cosas porque no estamos formados. Pensando que ayudas, ¿eh? Dices cosas pensando que ayudas y no ayudas. Por eso hace falta en la judicatura, por eso hace falta en los periodistas, por eso hace falta en tantas partes, si es que eso es así, si es que reconocer eso es, no sé, a lo mejor es... me parece que es de humildad. Es decir, nos falta formación en género a muchos, tú la tienes y supongo que se nota en esas cosas, claro. Bueno, para mí es un orgullo, ¿no? Que de pronto haya gente, para mí, muy autorizada que me escribió mensajes en directo y al acabar la entrevista... Ana Bernal es fan tuya de todo lo que da. Bueno, Ana Bernal me mandó un mensaje en directo, ¿no? Y para mí que Ana Bernal mandó un mensaje en directo y me diga las cosas que me dijo, vamos, no de mi papel, sino también del discurso de Faina, ostras, yo por ejemplo, mucha de mi formación viene de Ana, de Ana Bernal también, por supuesto, cuidado, de Anais Bernal y también de Ana, porque Ana, cuidado, ¿eh? Es una diosa y una musa. Las dos cosas a la vez parecen difíciles, pero tú lo has conseguido. Correcto, ¿eh? Bueno, para cuánto de Ana en Sálvame, vamos a hablar de esto. Estamos en marcha ya. Esto está en marcha, sí. Esto está ya en el horno. Está en el horno. Yo te quería preguntar si te ha llegado mucho feedback de gente de, me has cambiado. Gracias a tu sección, a tu... Mira, Manuel, a mí unas cosas más bonitas que me pasaron a raíz de la sección de Cóneme de Mujer y también del libro, es que una mujer que lleva toda la vida luchando por el feminismo, bueno, vamos, de estas históricas, ¿eh? Que me llamó para decirme que su tía, desde el pueblo, la había llamado para decirle, acabo de escuchar en Sálvame lo que es el feminismo, lo ha explicado Carlota y te tengo que decir una cosa, yo también soy feminista. Tú imagínate una mujer que lleva toda la vida intentando que su tía la entienda, que de pronto, viendo Sálvame, la llame para decirle que sí, que sí, que ahora ya lo he entendido. Hombre, eso yo creo que da sentido al infierno de escribir un libro, que los que habéis escrito un libro sabéis lo que es, el sacrificio que hay detrás, pues eso da sentido a todos. Me voy a remangar. Me voy a remangar. ¿Por qué? Entonces toda esta élite cultural de la izquierda, a la que cada día aborrezco más y que cada día está tomándolo todo, porque ya en la izquierda estamos haciendo política para Complutense y para Malasaña. Pero bueno, toda esta gente que tiene la capacidad transformadora que tiene, que es mucha, pero que no se puede ni comparar con la capacidad transformadora que puede tener Sálvame una tarde si se lo propone, sigues viendo cierta superioridad intelectual hacia ti o hacia Sálvame o está todo el mundo ya entrando por el arito y callándose un poco la puta. Pero absolutamente. O sea, como diría mi amiga Ángeles Caballero, hay un patanegrismo impresionante, ¿no? A ver, yo creo que cada vez hay menos voces o a mí no me llegan, ¿no? De gente que me señale como diciendo, tú no. O sea, tú no. O sea, tú no puedes ser la mensajera, ¿no? O tú no puedes ser la que nos represente. No me llega. Pero es obvio que eso está ahí, ¿no? Eso está ahí no por parte de todo el mundo. También hay que ser justos, ¿no? Porque a mí me llegan muchos feedback de mucha gente. No sé si son de la intelectualidad o no, pero gente potente que te, ¿sabes? Que a lo mejor lo hacen privado, pero lo hace. No está mal. Lo peor sería no hacerlo, ¿no? Pero bueno, es verdad que, a ver, a la hora de, por ejemplo, hacer la promoción del libro, a mí no me llamaron tampoco de todos los periódicos, ¿no? Correcto. Ni de todas las emisoras. Claro. ¿Laser te llamó? Me cago en la leche. Pero ha venido buenísimo bien, ha venido buenísimo bien. Sí, me ha llamado, estoy aquí. Es verdad. Aprovechemos este momento para la presentación de tu libro. Háblanos de tu libro. Yo no sé, llevo hablando de mi libro todo el rato. Pues mira, os hablo de mi libro, os he traído un ejemplar a todos. Ah, pues mira, guay. Oye, y lo tienes por ahí. Por eso pensaban tanto las bolsas. ¿Lo tienes por ahí? Para que lo traiga gente. Está en las bolsas. Pues trae uno, trae uno. Es que he venido con tres chaquetas, cuatro bolsas, cinco camisetas, porque yo soy así, que voy luego a Telecinco y me llevo todo a la... Y el primer día que tú dices, quiero hacer una sección de Feminismo en Salma, ¿te lo dijiste a ti misma en plan, soy la directora de Este es mi coño? No, no, no. ¿Cómo fue eso? No, no, no. Mira, yo, por suerte, por suerte, trabajo en una productora que es feminista, una productora que apoya el feminismo abiertamente, y tenemos una compañera que es Geles Ornedo, una compañera que es histórica también de la tele, y que de pronto, bueno, pues vieron ese hueco para hacer una sección y pensaron, aquí hace falta una persona sabia, una mujer vivida, viajada, leída y de todo, y esas Geles, ¿no? Entonces Geles al final es la voz de la sección, cada vez que venimos a la sección ya siempre hay tensión en los colaboradores, ¿no? Porque nosotros hacemos autocrítica, quiero decir, nosotros no es que nos sentamos allí y hablamos, hoy vamos a hablar con M de mujer, no, pues no, se habla de titulares como ha podido hablar en algún momento con el querido Juan Abreu, ese bonito artículo en el mundo, que publicó. Hoy voy a hablar de Manuel y un artículo también que hicieron. El titular del marca, te veía, te veía. Lo viste venir. Escucha, luego os lo firmo, que no me ha dado tiempo, chicos, pero os prometo que os lo voy a firmar si os apetece. Que, bueno, nosotros lo que hacemos es autocrítica, Quique, que es todavía mucho más duro, porque es recordar el momento en el que alguien cometió un micromachismo o dijo algo machista en el programa. Claro, te imagínate, a ver, al final es una lectura de cartilla muy complicada. Y hay quien no le apetece, hombre, mujer o viceversa. Quiero decir que ahí nos ha pasado de todo y nos ha pasado a todos. Y también vamos a cosas de la prensa, como lo de Adriana Ugarte, 36 años y sola, que eso es muy bonito, o lo de marca que decía la compañera del tema de la cornuda de España. Oye, hay fotos a color. De todas formas, a mí me parece que... Perdón, es que yo siempre comento como el interior técnico del libro. La edición es muy bonita. Es bonita, sí. Pero no es mérito mío, es mérito de la editorial. Pero fotos a color. Eso es mucho nivel, ¿eh? Hay dinerito ahí. A ver, Enar, que Enar le están brotando las palabras. A mí me parece que encima que tenéis un público mayoritariamente de mujeres y maricas, ¿no? Joder, hacéis unas reflexiones que yo flipo, porque el año pasado, por ejemplo, bueno, durante todas las entregas de La Isla de las Tentaciones, pero bueno, digo la primera porque fue como la más sonada. Ostras, a mí me parecía, por ejemplo, que se hacían luego unas reflexiones cuando se hablaba del programa de la infidelidad femenina y todas las mujeres que lo están viendo de todas las edades, que las cosas que pasaron con Fanny, o sea, Fanny, caía bien. Podría haber una parte de gente a la que no cayera bien, pero en general era una tía que caía bien. Y eso hace, iba a decir, 10 años, muchos menos. Muchos menos. Seis. Eso no hubiera pasado. Pero es que no hubiera pasado cuando empezó Sálvame. Sálvame lleva 12 años y hace 12 años nosotros cometíamos atrocidades. Pero desde el absoluto desconocimiento. Claro. Quiero decir, porque se cometían atrocidades a todos los niveles. ¿Y cuándo tú te has ido dando cuenta de eso, de que Sálvame debía cambiar? Bueno, a ver, yo creo que Sálvame ha ido cambiando con todos, ¿no? Con la sociedad, con los espectadores, con la audiencia. A ver, que se ha cometido excesos en Sálvame, nosotros somos los primeros que lo reconocemos. Quiero decir, que nosotros no vamos de buenismo. O sea, a ver, yo creo que Sálvame comete excesos y yo reto a cualquier persona a que haga un programa diario de 5 horas y que no los cometa, ¿no? Me parece que te lleva más en cuenta que nosotros no estamos en un late night, no somos broncano, que nos podemos permitir lo que nos dé la gana. Nosotros tenemos unos horarios, un público, tenemos que cumplir una normativa. Por eso nos hemos tenido también que inventar. Nosotros no podemos hablar de alcohol, hablamos de agua con misterio, no podemos hablar de puticlubs, hablamos de casas de lucecitas. Pues al final hemos tenido que crear un lenguaje propio, lleno de eufemismos. Y para mí es brutal la capacidad de reciclaje que han tenido los colaboradores. O sea, colaboradores que antes podían decir tacos, que podían decir lo que sea, adicciones, drogas, no sé qué, de pronto te dicen, no, no, vamos a ver, para que tengáis el programa en antena, esto no puede ser. Y claro, los colaboradores dijeron, ah, pues venga, pues lo vamos a hacer. Y lo han hecho, o sea, a mí me parece alucinante. A mí me parece alucinante. Y a ver, excesos ha habido, claro que ha habido, ¿no? Y lo seguirá habiendo, pero yo creo que desde, yo creo que, no sé, yo creo que ha cambiado mucho. Pero esto es como si tú ves de pronto un Crónicas Marcianas. Tú te coges un Crónicas Marcianas, aleatorio, aleatorio, y dices, pero que ves a Aladín, el otro día vi a Aladín, yo con los niños, y dije, bueno, oye, tenemos que hacer un tema, que es que me tengo que ir, y se nos está yendo de madre, pero tengo que hacer un tema que tengo que hablar contigo. Por favor, ¿podemos poner la foto de Pedro Piqueras ayer? Por favor, queremos hablar de esa cara. Madre mía, Pedro. Pedro Piqueras. Pedro Piqueras es esta persona. Esta persona le viene la transición esta que hacéis de Sálvame, que va a corte con el informativo, que es una fantasía de no creer, y que está hecho a posta, porque esto continuidad te tira una cortinilla y no se le tira, porque se quiere tener a Pedro Piqueras en ese estado personal. Y esa persona estaba mirando a, era, está Pantoja, a Nabel Pantoja y Paz Padilla bailando, y él tenía que entrar a comentar, pues, la vida. La vida. Esa cara de esa persona queriendo morir, ¿cómo os lleváis vosotros con Piqueras? ¿Piqueras qué os dice? Pues mira, a mí Piqueras, personalmente, no me ha dicho nada de este tema de las transiciones, como tú dices, pero es verdad que, bueno, a ver, ahora voy a olvidarme que soy una de las presentadoras de Sálvame, ¿vale? A ver, es una fantasía, efectivamente. Es una absoluta fantasía, pero también te digo que, mira, fíjate, os llamaré luego para deciroslo. Yo todavía no he hablado con mis compañeros, pero estoy convencida, convencida, ¿eh? Porque he dirigido a Paz Padilla, porque, claro, yo ahora estoy aquí, pero estuve dentro de Jorge y dentro de Paz durante muchísimos años, y dentro de otros presentadores. Estoy completamente convencida de que Alberto, que era el director ayer, le estaba gritando, gritando, ¿vale? Paz da paso a Piqueras. Paz da paso a Piqueras. Y Paz estaba bailando la canción de María José, de Enrique, ¿cómo se llamaba el leote? Enrique Anáut. Anáut, Anáut. Vale, pues de Enrique Anáut, María José, en, bueno, pues en homenaje a la Campanario. Y Paz en ese momento, es que no estaba escuchando nada, porque yo a Paz le he llegado a gritar como si no hubiera un mañana y solo que le he dado la gana. Quiero decir, que ahí ella estaba bailando y es que ni se acordó que eran las nueve y tenía que dar paso a Piqueras, eso te lo digo yo. Y Pedro... Que no está forzado, es que tú te crees que... Claro, Telecinco no quiere esta imagen. Claro, a ver, vamos a ver, pero al final son los riesgos que corres cuando tú no pones una cortinilla. Y Piqueras que estaría viendo en la pantalla... Claro, estaba viendo a los dos bailando y dice, a ver cuándo me toca a mí. Viene con delay y cuando él se quiere poner a la cámara, pues ya la jodió. Y ahora tengo que dar la entrada que hemos construido muy dramática. No, a ver, es verdad que la actualidad está muy fea, ¿no? Sí. Pero lo que pasó ayer, estoy convencida de que es un accidente. O sea, accidente en ese sentido de que la mujer está entregadísima a Paz, como es ella, a tope con la música y tal, y en ese momento me imagino el pinganillo, pues ya, yo no sé. Mira que nosotros perreamos aquí y tampoco nos damos cuenta de ese Kiki, que está mirándonos con cara de vergüenza ajena. Pero luego no viene Ángel Barceló a decir... Ya, 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 ya. Pero ojalá pasará. De todas formas, me encantaría. Mira qué fácil se ha explicado. No hace falta linchar a nadie. Claro, vamos a ver. Es que estas cosas se explican, se entienden y fuera. Eso acabó el debate. Pero eso es como pensar que Sálvame, que lleva todo el confinamiento y toda la pandemia entreteniendo, informando y haciendo lo mejor que hemos podido, dejando a nuestras familias en casa, acojonados al principio por si contagiamos a nuestras familias, se piensa que nosotros podemos reír de lo que pasa en España. Pues no nos hace ninguna gracia. No, pero no, eso no. Pero, por ejemplo, Pedro Piqueras en la... Pedro es maravilloso. Por lo visto es una buenísima persona, me ha dicho todo el mundo. Es maravilloso. Pedro, además, mira, Pedro va por los pasillos, habla con todo el mundo. Si estamos coincidiendo, ahora ya no coincidimos en maquillaje, pero si coincidimos en maquillaje, nos contaba cotilleos. Quiero decir, es una persona que no va ni de digno, ni de pata negra, ni tiene ningún problema en hablar con Belén Esteban o con quien sea. Otra cosa es que no le haga gracia, y yo no lo he hablado con él, pero entiendo que al final no es cómodo que tú tengas que dar paso a la pandemia y ayer hubo 900 muertos y que vengan de la fiesta, pero es que realmente la tele y Telecinco siempre se ha caracterizado por ser una televisión río en la que siempre están pasando cosas. Ahí siempre están pasando cosas. Y esto, bueno, pues... Yo siempre he querido que Telecinco tiene un canal de 24 horas. Un 24 horas por los pasillos en el que se ve a Pedro Piqueras hablando con Belén Esteban diciéndole... O sea, a plancha. Pedro Piqueras nos da a plancha. Sí, va, Pedro es maravilloso. Pedro, además, aparte de ser súper cercano, por ejemplo, es amigo de Lidia y cuando Lidia, no sé si los acordáis, Lidia hubo un día que estábamos al límite, al límite, al límite, al límite, que no quería contar quién era su fuente en el caso y línea. Esto te iba a preguntar. Y se puso a gritar y se puso a gritar ¡Pero! ¡Pero! Porque Piqueras estaría descojonado antes de que lo pinchasen diciendo esta señora llamándome Pedro, pero claro, pero a ver, no es un muñeco, o sea, se estaría descojonando. El hermano de Lidia de Ozano me dio clase a mí en la facultad. ¿Sí? Sí, 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 sí. Es muy gracioso porque yo te lo iba a plantear en plan de coña de si la fuente que citan muchos colaboradores a veces es Pedro y sí, ha sido Pedro. ¡Ela pobre Lidia de la comercial! Por favor, por favor, que entre ya el informativo porque así yo ya no me siga apretando para que lo diga. Maravilla. Sí, es muy divertido. Mira, te voy a confesar una cosa. Mi madre, que el otro día confesé que era una mala persona porque no ve buenismo bien, sí ha visto un buenismo bien. Uno solo. El de Jorge Javier. Claro. Y este será el segundo que vea. Escucha, si tu madre no ve mi buenismo bien, yo no levanto cabeza. No quiero presionarla. No, no, es porque para ella lo más importante es a vivir que son dos días los domingos de 12 a 1. ¿Y qué pasa de 12 a 1? Sálvame. Sálvame le gusta muchísimo. Sale broncano. ¿Quién sale? Ah, sale broncano de 12 a 1. No, no, salgo yo. Ah, vale, vale, ¿por qué me dices broncano? Porque sale broncano también. Bueno, y de 11 a 12 que salgo yo y Quique a los sábados. Sí, los sábados, los sábados. ¿Cómo se llama tu madre? Mi madre se llama Olga. Olga, Olguiña, Olguiña es muy fan de Sálvame. Y yo cuando estoy con ella veo Sálvame. Es buena persona. Y te tengo que decir, ¿hace falta gritar todo el rato? No. Esto también se lo digo a Nani y a Quique. Ya, pero eso es una cosa de gente pasionada. Hay mucho madrileño. Hay mucho madrileño. Y si no, esto estás de acuerdo que es un tema, ¿no? No, no, ese es el tema. Y además es lo que pasa que es muy frustrante como es muy frustrante predicar en el desierto con el feminismo y es muy frustrante que primero como directora y ahora como presentadora me tenía que enfadar y ponerme como una señora Rottenmeier porque es que se olvidan de que están en la tele. Es que se piensan que están de sobremesa en su casa con el Gin Tony comentando las cosas. Y es como, no, no. Pero a mí de Sálvame me impresiona más los silencios de 25 segundos en los que Juan Javier está escuchando que le están haciendo el pinganillo y está todo el mundo ahí a su puta bola haciendo lo que sea. Esos 25 segundos de silencio que en la tele eso es un infierno, eso es larguísimo. Allí funciona. Está el tío dándole la música de tensión y con esto ya. Pero es que funciona, claro, piensa que tenemos los recursos que tenemos para cinco horas, cariño, eso hay que estirar como sea. Pero en cualquier caso, por ejemplo, ¿en qué programa de televisión está alguien llorando o en un momento de silencio dramático o en un momento de tensión máxima como Belén Esteban, por ejemplo, contra la campa y alguien dice de fondo, oye, qué frío hace, ¿no? Yo estoy en mi casa y agarraría por la chaqueta. Me parece que es la magia. Sí, sí, pero llega un momento en el que, claro, a ver, por eso te digo que se olvidan de todo. Es la comedia, es que Nani dice que está todo preparado desde la comedia. Hombre, pero es absoluta, esto es real, ¿no? Corrala Show nos llamaban. Es que eso es real. Sí. Hombre, y cuando la gente, el otro día, matamoros vestidos del genio de la vida, eso fue maravilloso. Pero cuando se quitó, es que ahora lo veo mucho, cuando se quitó el pelo y se le quedó aquí la movida y se dice, me voy, dice, pero que empieza el tomate, que no, que me voy ya. Y faltaban 10 minutos y se piró de ahí y te van por culo y dio igual todo 8,80. Qué fantasía. Sí, pero es que para él haber estado 4 horas disfrazado de Aladín habrá dicho, es que para lo que me pagáis, cariño, esto ya está más que amortizando. Tengo una edad, tengo una edad para estar haciendo. A mí me parece que es un programa de comedia donde el contenido es corazón, pero es un programa de comedia, igual que hay otros programas de comedia, como puede ser este que el contenido es política. Oye, vamos a hacer un salome. ¿Es que todo el mundo lo lee como comedia? Sálvame. Bueno, es que a ver, el que no se tome a coña sálvame, si nosotros somos los primeros y no nos tomamos en serio. Quiero decir, a ver, vamos a ver, si la gente se lo toma a pecho, yo qué voy a hacer. O sea, yo quiero decir, nosotros tampoco estamos para educar. ¿Qué decir? Estamos para entretener. Una cosa que te lo tengo que decir, que te lo he dicho antes y me has dicho, dímelo en directo, te lo voy a decir. De por favor, un mensaje para Belén antes de cerrar que no tienes que decirle la amo, la adoro, la mejor, pero por favor, cuando se mete con la campanario que tiene mucha razón para hacerlo, que no le diga, ¿cómo tu marido te permite no sé qué? Por favor, es como de, todo está bien, todo está bien, menos esas frases. Es que Belén Esteban es de Ciudadanos, es que es de Ciudadanos, ahí le dejo. Me voy. Escucha, deja el libro, que luego te lo firmo, Quique. Déjalo, te vas ya, no tienes tiempo. Es que le quiero hacer una pregunta y se la hago sin ti. Claro. Vale, venga. Quique, un placer. Chao. Ahora vamos a estar mucho más tiempo. Ahora me caño. Ahora vamos a hablar de lo que importa de verdad. ¿Tú eres buenista? Sí, yo soy buenista. Yo soy buena persona. ¿Y te parece que la tele, la cultura, tiene que ser buenista? ¿Sabes que es un término denostado por la ultraderecha? Sí, 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 sí. Bueno, a ver, yo sé qué pasa, me la estoy jugando porque creo que en una ocasión, en una entrevista, Pablo Basile dijo que odiaba el buenismo. Espero que no sea mi final ni mi finiquito, pero no, a ver, yo creo, yo creo que soy una buena persona, también es verdad que con lo que se lo curaron mis padres, mal iría si no lo fuese, y eso no significa que no tenga un punto de maldad, como le decía el otro día, ¿no? me cura de lo mío, tú curate de tu maldad. Todos tenemos un punto de maldad, ¿no? Decías el otro día en ARK que tú no eras ni Gandhi ni Bin Laden, ¿no? Bueno, vamos a ver, al final, yo qué sé, ¿no? Se puede ser buena persona y ser pícara, sí, se puede ser buena persona y tener ironía, sí, se puede ser buena persona y ser muchas más cosas. Bueno, es que las personas todas tenemos un lado bueno y un lado malo, es que de hecho a mí la gente que parece que es buenista en el mal sentido de que todo lo hace bien, todo es perfecto, a mí lo que me parece es que es gente que suena falsa. Es que es falso. Es que es falso, es que nadie es así. Mira, ¿cómo se llama tu serie? ¿La vida perfecta? Vida perfecta. Vida perfecta, que me encanta por cierto, a ver si llega la segunda temporada. Bien, bien. Vida perfecta, es que es lo que es, quiero decir, nadie tiene una vida perfecta, nadie tiene una vida perfecta, nadie tiene una pareja perfecta, nadie, yo he visto a pibones, pero pibones en ar de flipar y son las mujeres más inseguras del mundo. Hombre, si se lo pienso con Ilenia, por ejemplo. Bueno, con Ilenia y con muchísimas mujeres más de la tele que no voy a dar sus nombres por respeto a ellas, pero te puedo asegurar que los pibones más grandes de Telecinco son las más inseguras. Tienen unas inseguridades tremendas. ¿cómo? Pues sí, porque en su cabeza yo no estoy. O sea, ellas no se ven con mis ojos, se ven con los suyos, ¿no? Entonces, claro, es que es muy complicado. Bueno, para eso está Confesiones, ¿eh? Hubo un momento, un buenismo bien, que de repente nos sentimos que éramos casi seminaristas y llega un momento que decir, es que la imagen que estamos dando de, mira qué buenos son, no es real, creemos en las buenas intenciones, otra cosa es que seamos súper incoherentes. Ah, bueno, pues ahí me dedico a confesar mi mierda, que tengo mucha. Yo estoy súper a favor de la incoherencia. Pero hay una cosa, y de la isla... Sálvame es un canto a la incoherencia, pero nosotros somos capaces de defender a alguien a las cuatro y destrozarlo a las ocho. Quiero decir, Mila lo hace mucho, quiero decir, Mila empieza por la tarde a las cuatro, es súper amiga de Isabel Pantoja y se entera de cuatro datos y dice, no, no, no. Tú no eres buena persona. Pero espera, una cosa solo, de la inseguridad que estaba diciendo de las mujeres que son bellísimas, es que estaba pensando, por ejemplo, la foto que ha dado tanto que hablar de Demi Moore, que dices, ¿por qué una mujer tan bella como ella, tenga la edad que tengas, que me da igual, se hace eso? Que también yo creo que el debate es qué es lo que pasa en nuestra sociedad para que mujeres que son, o sea, unas putas diosas del universo, tengan tantísima inseguridad hasta el punto de hacerse una operación que, bueno, evidentemente ya no sabía que iba a quedar así, pero es como, ¿por qué piensas que tienes algo que mejorar? A ver, yo creo que Demi Moore precisamente es una mujer que tiene una historia detrás muy fuerte, muy fuerte, muy de abusos, de su madre, a ver, quiero decir, detrás de esa cara hay muchas cosas, ¿no? Y yo considero que Demi Moore es una víctima, pero no es una víctima de la dictadura de la imagen, es una víctima de muchas más cosas, ¿no? Y al final ahí es un cóctel que te da mucha pena y yo creo que es un espejo en el que verse para saber exactamente las cosas a las que no se pueden llegar, no se deben llegar, como sociedad no debemos llegar a eso porque al final la que sale perdiendo realmente es ella, ¿no? Y eso no significa, cuidado, que a lo mejor tú hablas con ella y te dice que se ve ideal. Claro, es que también habrá que preguntarle a ella si está satisfecha porque si no estuviese satisfecha a lo mejor no saldría en un desfile de Fendi, ¿sabes lo que te digo? Sí, sí, a lo mejor yo me veo esa cara y no salgo de casa y esta señora se puso encima de una pasarela, oye, ostras, habla que hablar con ella y preguntarle. Solo dos cositas, una, hablar de la dictadura de la imagen que tú también has hablado mucho de esto, ¿cómo se lleva estar en un programa de Telecinco en el que se habla de famosos constantemente que son víctimas de la dictadura de la imagen criticándola? Pues Manuel es maravilloso porque fíjate, a mí me dieron la oportunidad de presentar Sálvame en la etapa en la que yo estaba con mayor inseguridad y con una imagen más antitelevisiva, si por televisiva entendemos una imagen armónica, estándar, normalizada, todas estas cosas que son palabras feísimas pero que yo creo que es lo que hace que esa gente desentere, no es el 90-60-90 sino que, bueno, pues un cuerpo normativo de una mujer con una talla media, ¿no? Entonces, claro, si yo di el salto de ponerme ante las cámaras cuando estaba más insegura y cuando tenían menos autoestima, ostras, qué guay, ¿no? Y que además Telecinco que siempre la critican que si solo hay tías buenas y no sé qué, yo creo que Telecinco hubo una época que todos conocemos de mamachichos y de etcétera que eso ya no existe, ostras, qué mayor diversidad física que hay en Telecinco, o sea, no quiero que se ofendan Jorge, Javier y Paz pero yo creo que los tres no somos ninguno, a ver, yo soy un poco la más guapa, vale, pero quiero decir, pero, ostras, en Sálvame 5 horas diarias, tres personas que no son ningún tipo de, no sé, nunca los llamaría para desfilar en Fendi, pero ahí estamos, quiero decir, ahí estamos, Es diversidad física y de orientaciones sexuales y de todo, es que yo creo que en ese sentido Telecinco ha hecho un trabajo increíble, o sea, yo estaba pensando, ahora por ejemplo que está todo el tema de la ley trans, yo la primera vez que veo a una persona trans tal, es Nicki en Gran Hermano, total, y eso son, y bueno, ya no hablemos de de bolleras y maricones, amor también, sí, pero amor vino después, pero digamos que la primera vez, tú ganaste seguridad presentando Sálvame, a ver, yo gané seguridad presentando Sálvame, yo gané seguridad mientras presentaba Sálvame, pero no por presentar Sálvame, quiero decir, a ver, yo por ejemplo, yo no me veía los monitores, y yo procuro no ver mucho los monitores, porque si te ves los monitores, yo tengo compañeras que están, yo también, ahí yo también, yo también tengo compañeras, vale, entonces yo es que no me quiero ver, porque si me veo, me descentro, me descentro de mi camino y de mi mensaje, y procuro no verme, a ver, evidentemente, yo tengo una responsabilidad también, no por estar gorda, por estar delgada, una responsabilidad, yo creo que en televisión tienes que dar una imagen agradable, y hay gente que te atrapa, hay gente que te atrapa, y no son guapísimas, ostras, vamos a ver, es que no todo el mundo tiene que ser guapísimo, hay gente guapísima que no comunica, hay gente que no te irías a tomar macon de noche, y que dices, ostras, es que me hipnotizas, me quedo pegado escuchándote, y no son los más pibones, no es nuestro caso, pero hay gente que le pasa, nosotros estamos buenos y además comunicamos. Nosotros estamos todo bien. Ay, qué bien me siento aquí, en el centro de esta mesa, para terminar, porque seguiríamos hablando mucho tiempo contigo, pero Gema ya se está poniendo violenta. Solo para terminar, dos cositas, he dicho dos cositas hace 10 minutos, ¿quiénes seríamos, Quique, Nani y yo, en Sálvame? Esto lo hemos hablado mucho entre nosotros. Ostras, qué maravilla de pregunta, y por favor. Ah, te estoy viendo, te voy diciendo, déjame bien, Carlota, déjame bien. Nosotros tenemos nuestras apuestas. Nosotros tenemos, hemos dicho quiénes son nuestras. No, tú primero, tú primero. Nos das tu apuesta y luego te decimos cuáles fueron nuestras apuestas. Yo es que no sé, no sé si os veo muy, muy identificados con los perfiles que hay ahora mismo en Sálvame, si queréis yo os pongo en el compartimento, pero yo creo que, no, yo creo que es complicado poneros en un papel en Sálvame. ¿Le decimos nuestra opinión? Yo Mila Siménez. Pues fíjate, yo no diría nunca que eres Mila. Yo tampoco. ¿Quién me diría, Carlota? Dímelo. Mucho antes Belén Esteban, que Mila. Yo también. Esto es lo que yo discutía contigo. Yo sería Sandoval. Víctor Sandoval. No. Sí, sí, sí. Es un drama queen que no te lo puedes creer. Tú me ves en los pasillos. No, no sería Víctor Sandoval. ¿Quién sería? A ver, ¿a quién me puedo parecer más? A Víctor no, desde luego. Lo voy a pensar ahora, pero Víctor no serías. ¿Y Quique? Nosotros le dijimos María Patiño. ¿Y qué podría ser Carlota Corredera? Sí, pues mira. Sí. Carlota Peinado. Carlota Peinado. Me encanta. Bueno, y ahora te queremos enseñar solo una imagen para terminar, para cerrar. Vale. De nuestro WhatsApp, que fue cuando surgió, yo creo que ya llevábamos tiempo, cuando surgió la idea de invitarte al programa. En Aras Várez, en mayúsculas, me acaba de seguir en Twitter Carlota Corredera. Espérate que aún salimos en Sálvame esta tarde. Quique Peinado, ojo, y Hernán Arbas, en Instagram, perdón. ¿En Twitter no la sigues? Sí. Sí, sí, sí. Pero eso fue al principio, cuando me empezaste a seguir y yo, hostia, que me sigue Carlota. Qué maravilla. Y ya has venido, ya hemos cumplido un sueño. No, no, el sueño ha sido mío, eh. A mí me hace muchísima ilusión estar aquí y os lo agradezco, eh. Lo que pasa que a ver cómo me echáis ahora, porque Gema igual, es que me quiero quedar, Gema. Hay que cortar. Oye, pero... Tengo que venir algún día que me enseñes a bailar. A ver, cuando quieras. Honestamente, si tú quieres y no tienes prisa, te puedes quedar a la sección de NAR. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Esto lo tienes que decidir tú. Sí, son las 12 y 20. No puedo. No puedes, pues nada. Pero tengo que volver. Tienes que volver, claro, claro. Ojo, qué pena, me quedo, ahora me da mucha rabia. ¿Cuánto dura la sección? No, 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 vete, vete que sí. ¿Cuánto dura? Pues durará 10 minutos o así. Venga, me quedo. Venga. ¿Seguro? Sí, sí, sí. Pues entonces tírame el nanismo nani. Vale, venga. Estoy muy contento porque este programa lo va a ver mi madre. ¿Ah, sí? Claro, porque está Carlota. Y además sabe hablar de la isla de las tentaciones, o sea, que a lo mejor hacemos doblete. No sé si ve la isla a mi madre, pero... ¿Te has pensado que te ponías hoy? Sí, la verdad que sí me ves. ¡Hombre! Claro, te has notado. claro. He notado. Yo tengo que decir que me he venido de brilli, brilli, porque sabía que este programa iban a salir muchos cordes, la verdad. Y entonces he dicho, me voy a poner a cordes. Y porque te estás ofreciendo para el salvo. Y porque... Venga, dale. Vale, vamos a ver. ¿De qué iba a hablar yo hoy? Venía a hablar yo de la isla de las tentaciones, pero de un perfil en particular, que es el de Manuel, al que he bautizado como el blandengue fake. Es decir, un señor que es un blandengue en la calle y un vertín en la casa. Que cuando llego, primero te lloro, ay, no me quiero separar de ti, quiero estar todo el rato contigo, y luego cuando me quedo solo, me lio con dos señas en una noche. Y dices, pero vamos a ver, digo, estos son de la peor calaña de señores. ¿Podemos explicar y repasar qué es la isla de las tentaciones? Porque hay mucha gente que no lo sabe. Porque todo el mundo sabe lo que es la isla de las tentaciones. De verdad que no se ha escrito gente que no. Hay gente que no. hablas de Manuel y no entendemos el contexto. Manuel es un personaje que ahora mismo está siendo como el protagonista de la isla de las tentaciones, que es un programa en el que entran cinco parejas, a ellos les ponen con un montón de tías buenas, a ellas con un montón de tíos buenos, y tienen que resistir la tentación y no ponerse los cuernos. Y ahí no sobrevive nadie. Absolutamente nadie. Es que vamos a ver, claro, pero yo creo que es importante para Manuel que tú, tu homónimo, es un señor que llegó allí y empezó a llorar cada dos minutos para que tenía aquí una fábrica de lágrimas cada vez que recordaba que le había puesto los cuernos a su chica. Sí, sí, sí. Pero una cosa con un sentimiento de culpa y tal. Eso lo expuso muy pronto, ¿no? Bueno, no llevaban en su relación, o sea, fuera de la isla. Sí, sí, sí. Cuando llegan a la isla, él llora cada vez que se acuerda de que le había puesto los cuernos. ¿Y qué sucede? La primera noche que puede que se los pone, ¿con cuántas? Con dos, pero en cinco minutos. O sea, en plan de primero me como la boca con una y luego con otra. Este señor que es un profesional de la luz de gas. O sea, es un señor que le estaba diciendo la propia amante, ni siquiera la novia, que le decía pero que te gusta la otra y él, no, 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 si yo le he dicho a la otra que no sé, es como de madre mía, cuando creías que Tom Bruce había reventado la escala con omañón, llega este señor y hace boom, para adelante con la vida. las mujeres de qué pasa por esas cabezas de los hombres cuando hacen esas cosas y aquí tenemos la oportunidad de ver como un Manuel le come la oreja a una y delante de la otra le come la oreja a la otra para conseguir comerle la boca a las dos. Para ti son ratones de laboratorio. No, hombre, ratones de laboratorio no. Pero me encanta porque al final ves ahí, eso es sociológico de verdad. ¿Cómo actúa un tío infiel por naturaleza? Pues actúa como Manuel. Está viendo cómo funcionan las relaciones, o sea, cómo funcionan las relaciones personales, o sea, es que va más allá de los estereotipos, estás viendo perfectamente cómo se mueren y dices que este señor si miente de esta manera a las amantes ¿qué no habrá hecho con la novia? Además, este blandengue fake que para mí son los tíos de la peor calaña porque son tíos que van de buenos pero luego se echan novias que sigan creyendo en Disney. Entonces así yo puedo vivir como si fuese un soltero pero luego llego a casa y me han hecho la cena. Pero escucha, tú vas a cenar hay que mandar un mensaje a todas las mujeres. Si tienes un novio o una pareja que te dice que no puede ir contigo a una discoteca porque en las discotecas solamente se puede ir con los amigos huye. No, no, huye pero sal corriendo. Pero es que ese perfil está ahí, está ahí. El perfil de señor. Claro, es que no quieren novias quieren fans. O sea, van de Pablo al Boral pero luego son taburetes. ¿Sabes? Es como lo único que quieren son tías que les rían las gracias y es como no, por favor, salí corriendo de allí. Esto es muy el fari, ¿eh? Yo no sabía qué seguía pasando. Sí, sí, sí. No, el concepto es muy joven, ¿eh? Sí, sí, sí. Es que es terrible y claro, tú ves este tipo de gente estás viendo las tentaciones y te dicen es que las feministas odiadas a los hombres y dices, a ver, no a todos. No. Es lo que es verdad, sí. Exacto. Pero a uno de esos sí. Ahora, quien sí que odian a las mujeres son señores que escriben cosas como esta. Ponme, por favor, el tuit, Roberto. No, no, el tuit, el anterior. Es que esto luego fue la corrección. Vale, lo voy a leer porque no llevo las gafas y desde aquí no lo llevo. Este señor que es un periodista, vamos a ver. Es que lo lea Javier Fernández Borrell. Sí, y escribió un artículo sobre la isla de las tentaciones para hablar de este señor de Manuel que decía Lucía, la cornuda de Puerto Real que no quería serlo de España, cornuda de España por partida doble en la isla de las tentaciones. Vamos a ver. Es que este nivel de crueldad, de odio, o sea, solamente puede venir desde el odio, evidentemente, que dices que ¿por qué escribes algo así? Que además este titular viene de una idea super rancia, super misógina que es que si el señor le ha puesto los cuernos a su novia, la culpa es de ella porque no le da lo que él necesita. Porque no le da lo que él necesita, que es como y entonces los hombres buscan fuera lo que no tienen en casa. Te digo una cosa, si las mujeres anduviéramos buscando fuera lo que no encontramos en casa, veríamos hordas de adolescentes restregándose contra las farolas buscando orgasmos, también te digo. O sea, que menos mal. Pero bueno, también hay que resaltar que encima el periodista es un periodista que va dirigido a un público masculino porque es el periódico marca. Sí, sí, pero tú fíjate que Kike, por ejemplo, también es periodista deportivo y jamás escribiría una cosa así. Hay que preguntarle a Kike qué pasa por esas cabezas de... Hay mucha toxicidad. Eso está clarísimo. Hombre, es que es terrible. Pero es que pones el foco, o sea, la víctima, o sea, pones el foco en la víctima y en lugar de decir menudo sinvergüenza que le come la boca a dos viéndolo toda España porque además eso está grabando, o sea, que eso no es una discoteca de noche. Dios mío, ¿cuándo volveremos a discotecas de noche? Entonces, claro, ¿no? Le dicen la cornuda de Puerto Real ahora es la cornuda de España. O sea, me parece de un... Asqueroso. O sea, es que eso es un machismo pero putrefacto. Sí, sí, total, total, total. Es como la culpa eres tú que no le has dado a tu hombre lo que necesita. Pero es que te pones a leer el artículo y ojo, porque empieza, me llega un párrafo donde empieza a hacer como una metáfora deportiva lo que está pasando que dice si las chicas llegaban al tercer programa con tres goles de ventaja, donde se habían liado con tres tíos, los chicos igualaron la contienda con un parcial de 5-2. Diego por dos veces, Jesús y Manuel también por partida doble le dieron la vuelta a un marcador que acabaría igualando Marina. Vamos a ver, señor. Es que si además tú ya estás viendo la Isla de las Tentaciones, primero, hablar de la Isla de las Tentaciones con metáforas deportivas es como, mi vida, esto no va así. Y lo segundo, tú ves los equipos en los hombres y las mujeres, ¿no ves que los equipos son cada pareja? Claro. O sea, fíjate este señor cómo ve las relaciones, que dices, claro, ahora se entiende bien el titular. Y tú, como musa y diosa, ¿cómo es posible que casualmente las que están cayendo y los que están cayendo sean pareja? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Quiero decir, quienes están cayendo en la tentación... Ah, son las dos parejas las que se están rompiendo por los dos lados. Menos en el caso de Lucía y Manuel. Claro, pues yo creo que, fíjate, creo que son porque se trata de parejas que se han unido de manera honesta. O sea, si Manuel tuviese una pareja como Marina, yo lo podría entender. ¿Qué dices? Son como las dos patas para un banco. Entonces se han juntado, son gente del mismo perfil que luego les gusta un cachondeo, les gusta un perreo, no sé qué, y en cuanto se separan, oye, pues la lian y luego a lo mejor se juntan. Entonces sí que me parece que como son perfiles muy parecidos, por eso está sucediendo esto. Para mí lo raro es lo de Manuel, que es eso, que es un tío que quiere estar, vivir como si fuese un soltero, pero luego me he hecho una novia que lo que hace es llorar por mí. Bueno, ¿cuál era esa frase horrorosa que escuchábamos de pequeñas? Bueno, yo soy casi de tu edad, te llevo 10 años solo. Yo también lo veo así, yo soy de la edad de Gemma, más o menos, le llevo 14. Teenager. Pero por ejemplo, esa frase que decía, tienes que ser una señora en la mesa y una puta en la cama o algo así. Sí, era una señora en la calle y una puta en la cama. Lo he hecho fatal, ¿no? Un blanden en la calle y un vestido en la cama. Está a punto de entrar la Guardia Civil para echarnos del estudio. Sí, sí, nos está diciendo Nani, Gemma, que vayas rápido. Vale, sí, solo para cerrar, digo que le voy a proponer a este señor, a Javier Fernández Borrell, tres titulares que podían haber ido más acorde con el contenido de la noticia, ¿vale? Entonces, uno era la escala cromañón ha reventado, Manuel adelanta por la derecha, Tom Bruce, otro, Manuel tenía que meterse la lengua en el culo, pero lo hizo en la boca de Fiamma y Stephanie y el último y el mejor, Lucía, hermana, España está contigo y ya has ganado quitándote de en medio a semejante personaje. ¡Bravo! Ya está. ¡Bravo! Me quedo con el tercero. Con esto ya entras, en Sálvame. Aquí termina Buenismo Bien, gracias, Carlota. A vosotros, gracias. Estamos de acuerdo que entre las peores cosas que hay es Andorra y el periodismo deportivo. Nos escuchamos la semana que viene. Gracias por escucharnos. ¿Qué inminentes son periodistas deportivos? Algunos, algunos. Algunos, bueno, pero igual que algunos andorranos los hay buenos. Que nos vemos la semana que viene. Gracias por escucharnos que estamos subiendo como la espuma en Spotify. Nos estamos haciendo con el control del podcast. Hemos superado a Jiménez Los Santos. Ahí lo dejo. ¡Vamos! ¡Qué gracioso ha sido el programa! Bueno, tres, venga, el vídeo, ¿no? No sabemos de qué ha ido el vídeo, pero esto es lo que hacen la gente para que la gente se suscriba. ¡Ah, espérate, entonces! ¡Ay! ¡Ah! No sabemos, no. Esto es, la verdad es que es bastante triste hacer esto, pero necesitamos suscriptores. Suscríbete y dale a like. ¿Qué hay que hacer para suscribirse? Tienes que mandar el cupón que rellenas a un código postal. Esta es nuestra edad. Básicamente somos de esa generación. Yo no sé ni cómo me suscribí a YouTube, pero hazlo. Hazlo. Nos vendrá muy bien. La mano para arriba. Como diría Negre, si quieres que sigamos llamando a todos fachas, suscríbete. Eso es, suscríbete. Menos Netflix y más buenismo. Sin dinero, sin dinero, aquí ni eso.